hay muchas noticias el día de hoy y pudiéramos decir que de las más importantes no sabemos no podríamos definir cuál sería la más importante porque todas son importantes por supuesto en las últimas horas ha llamado poderosamente la atención el hecho de que la policía de colombia las autoridades colombianas señalan que john mechas autor del atentado en contra del presidente duque de colombia estaría oculto protegido en casi cual cubo estado zulia eso es el municipio sin sin mal no recuerdo o jesús maría semplum o catatumbo uno de los dos no estoy ubicado en este momento pero vamos a decir es el sur del lago de maracaibo y ustedes saben que en el zulia hay un gobernador del chavismo y yo tengo que decir esto porque lo manejo desde que llegó arias cárdenas al poder en el zulia la guerrilla se acercó más o utilizó el zulia como su guarida y como su templo y lo único que pudiéramos decir nosotros es que no entendemos como un presidente amigo de la oposición no recibe el respaldo de la oposición venezolana ante estos hechos yo no yo no voy a decir que sea verdad o que sea mentira estoy señalando lo que dice un medio como la cadena caracol y así lo recogemos en caiga quien caiga punto net pero de extraño nada tiene porque en el zulia es normal perfectamente normal en municipios como la villa machiques incluso más cercano jesús enrique losada la concepción incluso en el propio sur de maracaibo es normal ver a la gente de la guerrilla y también de los paracas tengo que decir esto en la guajira por ejemplo se ve mucha presencia de los paracas es normal absolutamente normal como está pasando en apure y como también está pasando en parte del estado táchira paralelamente a ello también otra noticia que tiene preocupado a los venezolanos el brote del virus del cobit la variante delta cuando nicolás dice que hay dos así debe de haber de virus de ese tipo en venezuela y también por supuesto el tema de la vacuna o sea eso viene a colación por el tema de la vacuna es muy difícil no han llegado las vacunas el tema de las vacunas sigue allí otro tema que también insisten le piden a al señor guaidó al del gobierno de internet que de explicaciones sobre el tema de monómeros y según el diputado josé luís pirela se niega el señor guaidó a dar explicaciones sobre ese tema otro tema que también bueno en el zulia lamentable la explosión hay cuatro heridos la explosión de una casa ubicada en el norte de la ciudad de montebello muy lamentable y el tema de la inflación no veo cómo se va a resolver el tema de la inflación en venezuela ya el dólar se está estabilizando en los cuatro millones de bolívares un dólar y el infinito al infinito y más allá como decía una comiquita por allí una vieja versión animada y a grosso modo pues estas son algunas de las noticias que mueven la opinión pública en venezuela el tema del diálogo a mí me parece hipócrita que hablen de quiénes van a ser los representantes en méxico cuando todos sabemos que ya están acordados para ir a elecciones de verdad es más no entiendo el berrinche que armó hace poco ramos a luz porque según la última sentencia del tcj él tendría la posibilidad de volver a tener acción democrática ese tema también a pesar de que dicen que no están entendidos vemos por todos lados a la oposición pues en campaña en campaña viejos y nuevos así de sencillo bienvenidos pues nuevamente al programa así amanece venezuela a través del canal de youtube factores de poder bajo la dirección de patricia poleo la producción de roberto vetancur estamos también a través de ávila radio online y a través de azúcar fm.com johan johan ray castillo y johan pantoja en en estas emisoras muchas gracias por el apoyo saludos a todos ya en las islas canarias siempre me llaman me escriben la gente de las islas canarias y de españa ya es mediodía bueno buenas tardes a los que nos están viendo de tarde y buenas noches lo que nos están viendo de noche porque probablemente también pueda suceder que en algunas partes ya esté empezando a oscurecer sobre todo la gente que está en el asia ya también allá también llega así amanece venezuela en factores de poder mi nombre ángel monagas mi twitter mi instagram arroba ángel monagas me puedes escribir a mi whatsapp venezolano que yo no esté allí siempre pendiente el 0 4 14 6 3 1 8 1 4 1 0 4 14 6 3 1 8 1 4 1 ahora tenemos la posibilidad incluso de recibir más información que antes porque ahora no tenemos el temor de que nos el tonto en la operación tonto de diosdado cabello y sus organismos de inteligencia bueno venezuela sigue convulsionada ahí estaba viendo la noticia también de la reunión de las dos coreas y hoy es un buen ejemplo ahora no puede haber una reunión si no se aclara en algunos puntos o sea a mí me parece insólito el que en venezuela se siga hablando de ir a elecciones y ahí están los presos políticos y están los controladores aéreos presos todavía injustamente o sea eso yo no lo puedo entender yo puedo entender cualquier cosa pero de verdad que eso no lo entiendo muchas gracias